¡Dino! Estoy preparando sus chuletas de cordero a mano a la antigua usada. ¡Por fin! ¡Dinaleto! Jefe, estoy preparando sus chuletas de cordero a mano a la antigua usada. ¡Dino, no me seguías! Es que como no lo he visto, de repente me he dicho, ¿dónde está este tipo? Mira qué tontería. ¡Dinaleto! ¿Pero dónde ha ido? ¡Por favor! ¡No me ha dado daño! ¿Qué me traes, Nico? ¡Patatas de asalto! ¡Dinaleto! ¡Dinaleto! ¡Patatas! ¡Patatas de asalto! ¡Patatas de asalto! ¡Patatas de asalto!